Y que... A la que nos toca ir Y sin más, vamos a ir desde aquí, ¿vale? Veis que ya podemos ir a la primavera soleada A la mazmorra de Vaz Podemos ir a la arena de Spike Y al lago del atardecer Vamos a ir al lago del atardecer Y vamos a... Comenzar con esta nueva tierra, ¿vale? Vamos a hacer, como ya sabéis siempre El lago del atardecer, ¿vale? Lo que es el nivel Y haremos el primer nivel de este mundo Que, bueno, pues... No sé cuál será También en este mundo, en este nuevo mundo Conseguiremos al Yeti Y liberaremos al Yeti Y, bueno, pues el Yeti nos ayudará Como un poco en el nivel que tuvimos en... En esta... En este jardín del mediodía, ¿vale? Que tendríamos ahí un nivel sin completar El del bambú Bueno, el de los pandas El de los pandas y el bambú No sé ahora mismo cómo se llama ese nivel Y aquí estamos ya en el lago del atardecer ¿Vale? Bueno, hemos pasado de la primavera soleada Que estaba un poco relacionada con los mundos expirados Al jardín del mediodía Y ahora el lago del atardecer Supongo que el siguiente Porque creo que ahí el siguiente Será algo del anochecer, ¿no? No lo sé Bueno, aquí ya vimos a Bianca Que, bueno, pues nos contó un poco su vida Y aquí tenemos el nivel Oye, tenemos otro... Otro castillo aquí, ¿no? Bien, pues... Pues habrá que ver esto, tío Habrá que ver todo esto Vamos a ir pillando todo No quiero dejarme a escondido Y aquí tenemos este cohete Que tiene toda la pinta Que nos va a llevar a... A la siguiente tierra, ¿vale? Este cohete tiene toda la pinta, vaya Si no, ¿de qué va a estar aquí este cohete? Vale Bien Correcto Bueno, vamos mejorando, ¿no? Hemos pasado del globo al... Al... Al cacharro ese Que hizo ahí el sargento Ber Bueno, a ver No era el sargento Ber solo Pero si el sargento Ber Tuvo una gran participación, yo creo ¿Y esto qué es? ¿Eso es una ballena? ¿Eso es una ballena? ¿Esto es un nivel que hay aquí en el agua? Bueno, bueno, bueno Un barco ahí hundido Bueno, 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 bueno Vale, vale, vale Parece que... Parece que esto del agua es... Es bastante largo Vamos a ir primero por fuera No, no, no Es que de hecho por fuera no hay casi nada No, es que de hecho por fuera no hay casi nada, ¿no? Está... Está... Lo principal está abajo en el agua Vale, 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 vale Es curioso esto, ¿verdad? Es curioso, sí, sí, sí Vale, vamos a subir aquí A la torre Vamos a subir aquí Y aquí tenemos un nivel de sparks Ostias, como para acordarme de que está aquí, ¿sabes? Como para acordarme de que está aquí Bueno, pues aquí tenemos un nivel de sparks Ya... Ya lo haremos Y allí tenemos para planear Que además ponía un huevo Planea hasta la torre Es este seguro HANA Primer huevo, creo que hay seis Si no me equivoco Y aquí está el primero Vale El siguiente Soy invencible Vale, no sé qué me quieres decir con eso Pero es que ni idea, ¿sabes? Tío, a ver Mira, se ve otro nivel ahí Ostias, tío Eh... No sé No esperaba que esta tierra fuese aquí En el lago, ¿no? Se llama el lago del atardecer, creo Pues es prácticamente todo en el lago Por lo que veo Vale, aquí tenemos esto Vale, esto tiene que ver algo con lo de eso invencible, ¿no? Y además está el huevo allí ¿Qué pasazo, eh? Vale Me vuelve invisible esto Vale Ah, muy bien Muy bien, ¿y ahora por dónde vuelvo? No sé si se puede saber Pensaba que llegaba sin flotar Pero ya veo que no Vale, pues supongo que habrá que volver por aquí Madre mía Es que no quiero entrar demasiado en el agua Porque ya estáis viendo cómo es esto, ¿eh? Esto es una locura A ver, ¿esto qué es? Vale Hemos acabado aquí Vale, hemos acabado aquí Y... Y no me preguntéis cómo Vale, ¿aquí hay una muralla? Sí, hay una muralla, tío Esto es una muralla, vale La he pasado por debajo Vale, a ver Voy a inventarlo otra vez Vamos a flotar ahora Porque si no Ya veo que hay problemas Nos llevamos esto Y pillamos el huevo de Stuart Vale Ahí está Stuart Vale, segundo huevo Conseguimos los huevos de momento aquí Y por aquí algo más Vale, tenemos una vida Tenemos esto para reventar con un cabezazo Vale Y vamos para arriba Vamos para arriba a la torre Y más gemas Vale Más gemas Y esto de aquí abajo Que es el cohete Sí, es el cohete Vale, pero esto sigue Vale, otro huevo Joder Vale, hemos encontrado otro huevo Bastante fácil, ¿eh? De hecho, no he mirado Cómo se ha conseguido el siguiente Pero vamos Que supongo que era este Rompe el muro de la torre Uy Uy, que hay un muro Hay un muro Y seguramente no sea en esta torre Sino en la otra Vale Vale, podríamos ir desde aquí Supongo Igual no se refiere Igual no se refiere a esta torre No tengo ni idea Pero vamos En el otro lado no he visto yo nada Aquí sí que no hay absolutamente nada ¿Y aquí? No, decía vuelo hasta la torre Pero tampoco se refería a esta torre Claro, eso es lo que pasa cuando hay varias torres Pasa esto Pasa que no tiene muy claro A qué se refiere eso Vale Igual incluso es por debajo Yo no lo descartaría Vamos a ir por aquí otra vez A ver Vamos ahí Vale Vamos con el escudo Vale No quiero meterme en el agua, tío Es que no quiero meterme en el agua Porque estoy viendo que va a ser una locura Aquí hay algún Aquí realmente tampoco se ve nada para romper Aquí tampoco Vale, no se ve nada para romper Vámonos allá al agua Que esto Esto va a estar entretenido Va a estar entretenido, eh Vale Altares Altares, ¿qué? Altares congelados Sí, altares congelados Es este nivel Vale, primer nivel es altares congelados Vale, ya lo haremos Están todos los niveles en el agua, eh Eso es una realidad Vale Aquí nos hemos metido ¡Uy! Mirad a quién tenemos aquí Tenemos aquí a nuestro amigo Rick Gastón Pero sobre todo tenemos al Yeti Tenemos al Yeti que tiene ahí su nivel detrás Y venga, vamos a hablar con él La hechicera tiene un verdadero trofeo Se necesitaron dos docenas de Rinox Para atrapar a esta estúpida bola de pelo Así que como te imaginarás Su liberación va a ser cara Mil gemas Bueno, da igual realmente Solo va a estar esto Pero... Uf Trofeo ganado por un módico precio Ahora es mío Sí, sí, Rick Gastón Nos vamos a reír después, eh Puesto de Benley Ah, el refrescante aliento de libertad Con la humildad de un gorrión herido Me arrodillo ante mi noble libertador Bueno, no ha sido nada, colega Sí Después de todo fui yo quien te liberó Eres un asucho descarado, avaricioso, farsante y malvado Espera un segundo ¿Quieres otro más? Toma poco Te lo ruego, hazme el enorme honor de venir a visitarme en un futuro próximo Sí, claro Por supuesto, habrá que venir a visitar a Benley Parece que ese es su nombre, ¿no? El Yeti Benley Vale, pues el Yeti Benley lo tenemos ya liberado Y vamos a seguir viendo las profundidades del lago del atardecer Lago del atardecer, que madre mía, eh No me esperaba yo esto Pero para nada, eh Yo no lo recordaba esto ni mucho menos Ahí tenemos la flota perdida Vemos un barco Sí, tiene sentido Aquí este caminito Vale, este caminito nos lleva a una fábrica de fuegos artificiales Hombre, yo... A ver, entiendo que... El mundo, digamos, el lago del atardecer es en el agua Pero los niveles no van a ser en el agua ni de coña, ¿no? La fábrica de fuegos artificiales no va a ser en el agua Flota perdida Flota perdida sí es probable que sea a un nivel acuático, ¿no? Pero... Espero y me gustaría que no todo puede ser acuático, vaya Porque no es que me mola demasiado el tema de los niveles acuáticos Y ya lo que me faltaba Tener una zona que fuese completamente acuática, ¿sabes? Esto es ya lo que me faltaba por ver Es lo que me faltaba por ver Vale, eh... No estoy siguiendo ahora mismo mucho orden, la verdad Estoy yendo así un poco por ir, ¿no? Lo bueno es que... He descubierto Sparks y... Si me dejo gemas, pues al final Sparks no puede quitar hasta ellas, ¿no? Y eso se agradece Ah... Vale, supongo... ¿Por dónde me tengo que meter ahora? Bueno, aquí hay más botellas Nos quedan... Nos quedan dos huevos, ¿eh? Rompe el muro de la torre, sigue siendo uno de ellos A ver, quizás este muro de aquí tiene pinta de romperse A ver... No, este muro de aquí no Vale, he roto este sin querer, ¿vale? No... No nos vamos a engañar, no voy a decir Mira, pues... Si no era ese, era el de al lado No, no, no nos voy a engañar No tenía ni idea No tenía ni idea, ¿vale? Lo he roto sin querer Stubby, tenemos aquí un huevo Nos queda uno, ¿eh? Nos queda uno, ahora veré cómo se consigue Y es... Barriga de la ballena ¿Cómo barriga de la ballena? ¿Me tiene que tragar la ballena? Hombre, me imaginaba que con la ballena iba a haber algo No sabía exactamente el qué Vale, por aquí arriba hay gemas Ya las estamos viendo A ver... No hay más Aquí arriba Sí, aquí arriba sí hay más Y por aquí estoy intentando mirar Aquí está la ballena Aquí está la ballena Pero tiene que haber, claro Tiene que haber más cosas por aquí, ¿no? O esto es el inicio Sí, esto es el inicio Aquí tenemos otro nivel Vale, he encontrado Vale, aquí hay otro más Este es el nivel de la ruta Ruta de panales Vale, ruta de panales Va a tener algo que ver con abejas Ah, mire, con eso tenemos todas las gemas Vale No me he dejado ninguna Vaya, no hemos estado ni tan mal Y ahora dice barriga de la ballena ¿Me tiene que tragar la ballena o qué? Sí, me tiene que tragar la ballena Vale ¿Por qué hay luces en toda la ballena? No lo sé Pero tiene a Jonah Tiene el sexto huevo Y con eso completamos el nivel de la cien por cien Porque además hemos cogido todas las gemas Oye, me sorprende que haya cogido todas las gemas Y no me haya dejado ninguna Y además un nivel acuático, ¿no? Que es complicado Ahí vamos, fuera de la ballena Completamos este nivel al cien por cien Y nos vamos a ir al primer nivel de todos Que en principio Es este de aquí Altares congelados Y en el siguiente episodio Nos iremos ya al nivel del Yeti Al nivel de Benley Puesto de Benley, creo que era Benley que es Un personaje que mola Mola, la verdad Ahora mismo no recuerdo cuál es el cuarto personaje Porque creo que aparece un cuarto personaje Ahora mismo no estoy cien por cien seguro De que haya un cuarto personaje Pero yo diría que sí que lo hay Y sinceramente ahora mismo No sé qué es Gabriel Ojo Qué poder me ha dado Pero esto hace algo distinto O es simplemente visual No lo sé Pero esto sí que no me lo esperaba Un lado de hielo así Porque sí Vale Y no sabe Pues yo pensaba que iba a dar un poder de hielo o algo No, lo que me ha dado es simplemente No sé No sé si es algo diferente O es lo mismo exactamente La verdad No sé No tengo ni idea Vale Adiós Que con esto los congelo a los enemigos Adiós Vale, 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 vale Pues sí, es un poder diferente Sí, 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 sí Vamos No es algo visual A ver, sí Es algo visual Pero no únicamente visual A ver Un oso nos vendió un sistema de defensa láser Para protegernos de los rinos Pero con estas aletas No puedo ni encender Un oso Nos vendió No tendrás problemas para usarlo Solo tienes que entrar Cuando termines Pulsa acción para salir Vale ¿En serio? Pero a ver Yo a estos los puedo matar sin hacer esto ¿No? Ah, mira Que también tengo que usarlo para esto Vale, 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 vale No tiene más alcance Vale No llego No llego a reventar ninguno más Hostia Pues esto mola Esto mola Vale, bueno El oso En cuanto dicho Un oso nos vendió Ya todos sabíamos quién era, ¿no? Sí Todos sabemos Qué rica chau Vale He roto eso Me he imaginado que eso se podía romper Y bueno Pues simplemente he probado Y al final con el cabezazo Se pueden romper las Las oberas Vale, está bien saberlo Está bien saberlo No sé si nos va a servir de algo Pero bueno No está mal de saber Vale No me lo esperaba Vale, estoy muerto El elefante A ver si lo dejo así congelado ¿Qué pasa? Pasa que Si no lo reviento Eh, vuelve Tiene sentido Tiene sentido Vale, vamos a seguir por aquí Es el camino El otro lado no puedo saltar todavía ¿En serio? ¿En serio me ha dado? Me ha parecido un poco falso eso, eh Me ha parecido un poco falso, sí A ver si voy hasta aquí No he llegado ni de coña Bueno, había que probar Ahí, pues ahora hay que llegar de otra forma Vamos a saltar por aquí Y desde aquí nos vamos a este lado Aquí sí puedo venir Y hay otro pingüino ahí Pues vale, pues otro pingüino Vale ¿He roto la hoguera de antes? No estoy seguro de haberla rota No, no estoy seguro de haberla rota Ahí hay un huevo Ahí hay un huevo A ver ¿He roto la hoguera? Sí, ¿no? No, no la veo Así que sí Supongo que sí Que la he roto Y al huevo ese Al huevo ese hay que llegar desde allí Al huevo ese hay que llegar desde aquí De alguna forma Vale ¿Tú qué? ¿Me ofreces esto? Estamos haciendo un concurso de muñecos de nieve Y la hechicera les ha infundido vida con un exizo Y no han parado de dar problemas Ni de pisotear y construir muros de nieve Vale Pues esto tiene fácil solución Venimos aquí Y lo reventamos Sí, sí, sí Corre, corre, corre Mirad, mirad cómo lo reducimos Ahí está Vale Lo que no veo yo es ningún muro, ¿no? No parece que nada de esto se pueda quemar Nada, no parece Vale, vamos a subir la pirámide ¿Podemos subir la pirámide? Es la pregunta No hay nada, ¿no? Vale, no hay nada de escondido Y... No, no podemos subir, ¿no? No hay forma de subir aquí Nada, supongo que más adelante encontraremos alguna forma Vamos a seguir por aquí Uf, que esto es hielo Vale Vale, aquí tenemos otro pingüino ¿Qué pasa? Sería fácil llegar hasta el tesoro Si tuvieras algo en lo que subirte Vale Nos está diciendo que reventemos al elefante Para subir y coger eso de arriba Vale, la cosa es que el elefante está dando vueltas, ¿no? Hola Casi me la lía Vale Bien Campemos esto Ya tuvimos algo parecido a esto En el Spiro 2 Algo de... Tuvimos el poder este de congelar Y había que convertir a los enemigos en hielo Para... En bloquear ese hielo Para subir Está bien Está bien que los reutilicen Porque... Está bien, la verdad, mola Bien, hemos roto la huella esa Vamos a pillar esto La huella creo que se puede romper Solo con la embestida Tiene toda la pinta Te voy a congelar Pero no te voy a dejar nada Me voy a hacer que seas útil Ah... No, no parece que seas útil Aquí arriba no hay nada No hay ninguna zona a la que saltar Ahora sí que fuera Tenemos aquí... Venga, tenemos aquí el láser Vamos a usarlo Y vamos a usarlo Pues con este Le vamos a agarrarle el elefante ahora también Claro, es que Los muñecos de nivel de esto realmente Yo creo que solo lo puedo reventar así Porque... Con... Con el poder que tengo ahora de congelar No... No podría hacer nada Vale, reviento todo eso No hay nada más que reventar realmente El camino está libre Bien, vamos a coger las gemas aquí abajo Oye, como en tu nivel ha sido entretenido, ¿no? Con el tema de los lásers Mira, aquí tenemos para usar a... A Bentley Espirum, encantaría ir contigo a la montaña Pero tengo que ayudar a mi hermano Ven a mi puesto en cuanto puedas Benley Vale, confirmamos que se llama Benley Por si acaso había alguna duda aún Y... Lo que decía Que nos meten aquí lo del láser Nos meten el poder de hielo La verdad es que mola el nivel, ¿eh? El nivel mola bastante Ah, mira Este lo puedo reventar con las vestidas Sin más Y seguramente a los elefantes también Los puedo reventar con las vestidas solo Sí, los puedo reventar con las vestidas solo Vale, me ha dado Me ha dado porque quería congelarlo Y al final Ni congelarlo ni mierdas Una docena de helados Mira, pues había un trofeo por congelar Así que hemos hecho bien Vale, vamos a pillar a este Ahí está Que me lleve bien Sparks Y... Supongo Vale, se puede ir por arriba Pero supongo que si esto está aquí Es para algo Vale, quizás esto estaba aquí Para reventar a los enemigos Y yo no he reventado a los enemigos Es una opción Es una opción Vale, vamos a reventar al elefante ese Y esto... No puedo seguir cerrándolo, ¿eh? No puedo cerrarlo más Pues realmente no... Me voy de aquí Sí que no va a hacer nada Por aquí podemos ir Pero... Es el camino este Rikastón otra vez, tío Rikastón otra vez A ver, Rikastón Ya hablaré contigo Vamos a ir primero por aquí Y ya iremos ahora con Rikastón A ver... Pilla todo esto Por aquí podemos ir Hay gemas Y algo más tendrá que haber, ¿no? Vale, más gemas allí ¿Solo hay gemas? ¿Solo hay gemas? Por aquí puedo ir también Quizás por aquí puedo llegar a la pirámide De hecho, la pirámide Diría que es esto Lo que estoy ahora mismo, ¿no? Ah, mira, un huevo No es la pirámide Pero es un huevo Pero creo que... Sí, lo de ahí adelante Es la pirámide esta Que se veía antes Vale Allí hay gemas Allí tengo que llegar De alguna forma Uf, la cosa es... Desde aquí hasta allí No llego ni de coña Allí enfrente sí llego Y de allí enfrente allí Tampoco llego ni de coña De momento voy a ir para allá Que creo que es un sitio Donde puedo llegar Vamos a pillar estas gemas Puedo ir de aquí a aquí Pero vamos Es intentar un imposible La verdad Vale, de momento... Uf, uf Algún salto hemos hecho Alguna zona hemos visto Pero... Nos queda aún, ¿eh? Esa parte de aquí Tengo que llegar de alguna forma Vamos a ir otra vez para allá A ver qué... Vamos a ir por otros caminos Y encontraremos la forma De llegar allí Supongo Vale, por aquí Hay que seguir Y supongo que ahora Tendremos que ir Por el otro camino A ver Es por aquí No, espérate Por aquí no es No, por ahí hemos ido ya Por ahí hemos ido ya Es por aquí Vale Y aquí Tiene pinta de que esto es el final Tiene pinta de que esto es el final A ver ¿Qué te cuenta, recatón? ¿Te gusta el deporte? Como ya sabrás Los altares congelados Son la cuna del gran deporte Del hockey con gatos Las entradas del partido de hoy Están agotadas, claro Pero resulta que a mí Me sobra una Y te la vendería Por... Un precio Un poquito superior Te cacho Está pesado, ¿eh? 800 gemas Madre mía Eh, voy a pagar Lo bueno es que como estamos Completando los niveles Al 100% Tenemos gemas siempre No, de sobra He apostado un poco Por el equipo Rhinoc Esperemos que el equipo local No sufre ningún accidente De última hora Ha apostado por el equipo Rhinoc Pues veremos si el equipo Rhinoc Gana a Arcafton Crack Estoy pensando que Seguramente el nivel Se va a completar con Con el JT Con Bindley He desafiado a un Rhinoc A un partido tradicional De hockey con gatos Pero creo que me he torcido A una aleta entrenando Puedes jugar por mí Eh, sí Vale Congela a los gatos Y lánzalos a mi portería Para marcar Congela a los gatos Y lánzalos a la portería azul Gana el primer jugador Que marque 5 Vale Y juego contra ese Rhinoc Que hay Vale ¿Y si congelo Al Rhinoc este? Vale Tengo que meterlos En la portería Que ya no Vale He marcado uno He marcado uno Vale El Rhinoc este Como que se ha buggeado Un poco ¿No? Vale No, no se ha buggeado Eh, ha marcado gol No me jodas ¿Ha entrado este? Sí, sí Creo que sí Creo que sí ha entrado Vale, a ver Llevamos dos, eh Llevamos dos Ojo Que se va Vale Vale, es complicado, eh Es complicado, tío Pero mola, mola, mola Vale, lleva el tercero Vale, llevamos tres El Rhinoc No sé qué están haciendo Oh, el Rhinoc se ha buggeado Se ha buggeado Rhinoc Está buggeadísimo, eh Está buggeadísimo Vale, va el cuarto Y este es el quinto Vamos a ganar cinco Uno, eh Uy, qué goleada Bien hecho Creo que te mereces Quedarte con el trofeo Vale, el trofeo Que es un huevo Sí ¿Por qué el trofeo De un partido de hockey Es un huevo? No lo sé ¿Y por qué dice hockey Y hockey es un juego De equipo No individual La verdad Joder, ¿en serio? Tampoco quería hacer eso Con el pobre Rhinoc A ver ¿Yo puedo congelar al Rhinoc? Ah, ¿qué puedo congelar al Rhinoc? ¿Qué pasa si meto al Rhinoc en la portería? No puedo, no puedo meterlo No puedo meterlo Vale, he hablado con él Por si había otro huevo, ¿vale? De, no sé Un partido un poco más complicado Dos contra dos O voy a meter diez A meter siete O algo así Pero no Vemos que no Eh, pues ya estáis viendo Derrite los muñecos de nieve Es que creo que el nivel No se puede completar, eh Vale, aquí no nos vamos a rayar Como ocurrió con el de las torres hechizadas Si no se puede completar No se puede completar ¿Vale? No me voy a rayar Porque ya con el de las torres hechizadas Me rayé muchísimo Por no poder completarlo Y a ver, espérate Que igual sí, eh Igual este abre la puerta ¿Por qué no te quedas con esto? Los Rhinocs estaban intentando freírlo con un láser Pero los has detenido justo a tiempo Vale, nos da un huevo Y seguramente nos va a poner al final Y esa puerta nos va a abrir Tenemos aquí a Hanna, creo Y... ¿Va a abrir? Ah, sí, 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 sí Va a abrir Ah, pero esta puerta no me lleva a ningún sitio Vale, es el portal del final Y esta puerta solo nos lleva aquí al principio Esta puerta no... No nos soluciona nada, la verdad Pues... Vamos a intentar Vale, vamos a intentar llegar a algunas zonas Y si vemos que no, pues lo dejamos ¿Vale? No nos vamos aquí a rayar Porque seguramente sea que el nivel no se puede completar Y ya está Vale, no he visto ninguna forma de llegar A... A la zona esa de la pirámide Además, es que hemos visto como si hubiese algo abierto Es que seguramente por ahí Por ahí nos metamos dentro de la pirámide o algo Algo hay ahí, ¿vale? Algo hay ahí seguro Pero bueno, vamos a intentar ¿Vale? Vamos a intentar Por intentar lo que no sea A ver, bien No me he caído Gracias Gracias Vamos por aquí Y vamos a intentar Saltar allí Y veis que no Es que no llego ni en caña Vale, pues tampoco lo vamos a intentar mucho más No se llega No se puede hacer Y ya está No puedo saltar aquí Vale, por aquí sí Por un momento he dicho A ver, para que te abres la puerta Si no puedes saltar Pero sí Sí puedes saltar Vale, pues con esto Acabamos el nivel Acabamos el nivel de... Bueno Acabamos el nivel entre comillas ¿Vale? Porque nos quedan tres huevos, creo Y nos queda... Bueno, de gemas No sé cuántas nos quedarán Pero... Alguna que otra nos queda Y sin más En el siguiente episodio Tendremos... Desbloquearemos a Bethley Y completaremos Los dos niveles Que tenemos a medias Que uno es este Que acabamos de hacer Y otro es el de... El de los pandas Y el bambú Que ahora mismo no sé Cómo se llama el nivel La verdad Cómo se llama el nivel Quiero ver el nombre El nombre de ese nivel Vale, salimos directamente De la agua, claro Tenemos que completar En el siguiente episodio ¿Vale? Haremos lo de Bethley Que lo tenemos aquí Y haremos también Primero El nivel De terraza de bambú Que es el de los pandas Y segundo Haremos este De los altares congelados Planeados El tejado del templo No, me dejó con la duda Pero no No, no, no Es que no había forma de llegar Este huevo Es el que estábamos viendo Pero no hay forma de llegar Quizás que con el Yeti Tenemos que abrir un camino Y después podemos Volver a cambiar a Spiro Y con Spiro Ya podemos ir por ahí Podemos planear Y podemos hacer cosas No lo sé Pero está claro Que ahí no podíamos Hacer nada más, tío Ahí A no ser que hubiese Alguna puerta oculta O algo Cosa que dudo bastante Porque sinceramente No he visto nada No, no se podía hacer nada No Vamos a confiar En que no se podía hacer nada Y en que Cuando tengamos al Yeti Pues ya terminaremos ese nivel Al igual que terminaremos El de terraza de bambú Sin más Espero que os haya gustado Este episodio Vale, sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós Disimular Sé que quieres Me echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad